Música Palabra me da vida, confío en ti señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Viernes de la 17ª, Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 54 al 58 En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judás? ¿Que no viven entre nosotros todos sus hermanos? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En su pueblo Nazaret, Jesús no tuvo mucho éxito Jesús se dirige para predicar en la sinagoga y se encuentra con la incomprensión y el rechazo Lo que ha expuesto en sus parábolas se cumple en sus paisanos Miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden Jesús se le veía como paisano La gente conocía la casa donde había crecido Conocían a su papá José y a su mamá María Saludaban con normalidad a la parentela No había pues en él nada especial Pero se decía que el denominado hijo del carpintero Atraía con su palabra a mucha gente Y hacía muchos milagros Es posible que las opiniones del pueblo de Nazaret estuvieran divididas Pero la mayoría a Jesús lo veía como uno más del pueblo Y se le despertaba un reconocimiento Y no les despertaba un reconocimiento singular Por supuesto, le negaban crédito como alguien procedente de parte de Dios Su imagen de profeta no es compatible con la humildad de su familia Ni con sus condiciones de artesano Jesús hablaba de manera que lo que decía Sorprendía a quien lo había conocido desde niño Los pobres pueden convertirse para nosotros en sacramento de conversión Y de encuentro con el Dios de Jesús Pasar de la incredulidad a la fe es un salto difícil Se trata de un don de Dios Y a la vez de mantener una actitud honrada por parte de la persona En el mundo actual, como entre los contemporáneos de Jesús Existen muchos elementos que contradicen a la opción de fe de una persona Muchos no llegan a creer en Él Dice el Evangelio, vino a su casa y los suyos no lo recibieron Los que creyeron fueron los sencillos de corazón A quienes Dios sí les reveló los misterios del reino A los que no llegan a aceptar el don de la fe ¿Les ayudamos? Son convincentes o al menos estimulantes nuestras palabras y nuestro testimonio de vida A fin de poderles ayudar en su decisión de fe Que el Señor los bendiga Que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso La bendición de Dios Todopoderoso Que nos acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones